¡Muchas gracias! 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 con una derrota este partido. Vamos a ver lo que sucedió aquí. Saludo. La gente se prendió muchísimo, como que ya venía con esa adrenalina padrísima, ¿no? La neta que fue un concierto de maravilla, donde hubo mucha diversión, la gente mucha pasión por el fútbol. Por eso estamos aquí los mexicanos apoyando a la selección. ¿Cómo nos va a ir con Angola? No, pues yo creo que también. Hay que, igual, no hay que perder ese paso, ¿no? Bueno, ya estamos avanzando, ya estamos avanzando. No hay que retroceder. Yo creo que, este, la neta, México se miró muy impresionante. Jugaron todos muy bien, todos los jugadores. Hicieron muy buen papel. La vigencia, el apego a los que despierta, los que sin duda dudas México va a calificar. Estamos, saludos a Zacatecas. Muchísimo gusto en saludarte. Y aquí estamos, que esto apenas se empieza y el camino es largo. Muchísimas gracias. Gustavo. Ya, ya di muchos puntos de vista. ¿Te gustó el equipo? Sí, siempre que se gana, siempre se festeja y siempre se disfruta. Y sí, a eso vos, gracias. Ojalá que los siguientes dos partidos se ganen igual. Nada, me gustó, me encantó. O sea, sobre todo el triunfo. El triunfo cuenta en el primer partido siempre. Creo que ellos no dieron mucha pelea, sobre todo el segundo tiempo. Y tres puntos, son tres puntos. Fabuloso. Gracias. Que todo pasa de una a tres, ¿no? Saludos a Zacatecas y conste que no le cambien, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias igualmente, la verdad, José. Es un enorme placer estar contigo. Hace par años estuve en otra tierra. Pero ahorita estar en Alemania es un placer muy especial. La verdad, hay gente que quiero tanto, como Zacatecanos. Estadio Alianza Arena, el estadio de la Copa del Mundo de Alemania.